La tercera jornada del Festival Nacional de Béisbol Infantil se jugó sin ningún inconveniente. Cuatro encuentros se disputaron en la mañana de hoy en diferentes escenarios deportivos del departamento. En el Estadio de Ligas Menores de Béisbol Iván Darío Torres se jugaron dos partidos, Bolívar Atlántico y Sucre Bogotá. Mientras que en el Estadio 8 de Diciembre de Corozal se realizó el encuentro entre San Andrés y Guajira. Y en el Estadio Eduardo Porra Zarrázola se disputó el partido entre Fuerzas Armadas y Antioquia. Ahora mismo está jugando Bolívar con Atlántico, un partido muy fuerte para ambas novenas. Y posteriormente a segunda hora juega nuestro equipo con el representativo de Bogotá. Bueno, el nivel es alto, ya que con esto es clasificatorio a unos juegos que se van a hacer en México en el próximo mes. Y de aquí va a salir la Selección Colombia, patrocinada por la Federación Colombiana de Béisbol. Y todo va a ser, o sea, están los mejores niños de esta categoría, de 11 a 12 años. El directivo manifestó que la lluvia ha afectado la realización de los encuentros deportivos. Pero gracias a Dios y con la ayuda de algunas personas de Béisbol, nos trasladamos del Estadio Eduardo Porra Zarrázola y allá tuvimos que tirar dos partidos, porque ayer no se pudo jugar en este estadio de categorías menores. Entonces quedó faltando el equipo, un partido de la Guajira Atlántico que va aplazado para el día de mañana. Bolívar le ganó 12 carreras por cero a Atlántico. Sucre venció a Bogotá 10 carreras por cero. Fuerzas Armadas le ganó a Antioquia 13 por 6. Y Guajira perdió contra San Andrés 4 carreras por 12. En este 36º Festival Nacional de Béisbol Infantil, los pequeños grandes béisbolistas han demostrado todo su talento en el diamante, llevándose los aplausos de los aficionados. Telenoticias, para estar bien informado.